Ya estamos de nuevo aquí esperando el momento de la alargada de la categoría motos desde el aire visualizando esta multitud estimada en más de 100.000 personas con un dispositivo policial realmente perfecto para poder controlar y ordenar esa ruta nacional número 11 a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires estos candidatos ya están en la lista de los que probablemente pisarán el podio hablamos de Arco, de Ellis, de Poli, de Francesc Chapellier, Sebastián Sánchez que vuelve con team renovado de la mano de Marcelo Sánchez un gran campeón de motocross de la República Argentina es el número 55 de Nicolás Mana con solamente casi 20 años de edad también managereado por Marcelo Sánchez es otro de los candidatos para este año especialistas en la arena y no tanto todos quieren llevarse este enduro del verano tenemos más de 5 franceses, un norteamericano, pilotos que vienen desde países limítrofes a correr esta carrera, ahí lo veíamos al número 93 del francés Dumontier del team Marelli Sports que viene de la Argentina por primera vez intentar llevarse esta carrera de arena al 100% se va a alargar amigos, allí tenemos todos los pilotos de la categoría motos esa línea elástica va a soltarse y adelante van hacia la primera curva a la izquierda a devorar los médanos de Villa Gesell allí vamos a ver, quiero recalcarles, tenemos una carrera que creo yo va a ser muy pareja hay 6 o 7 pilotos en condiciones de ganar esta competencia pilotos con gran experiencia, pilotos jóvenes también mientras fica en punta el número 7 del francés Chapellier con su KTM primer curva a la izquierda, helicóptero de ESPN desde el aire tratando de darle casa a los punteros que ya están haciendo las cosas muy rápidas y fíjense ustedes el gran condimento que tiene esta carrera con tantos pilotos en la largada mientras Darío Arco ya tomó la primera posición y atención porque el piloto riojano este año estrenando team propio con un gran emprendimiento y gran esfuerzo de su parte está ganando la carrera, está floreándose hablamos del número 4 de Darío Arco con moto negra, vestimenta predominantemente negra lo sigue Sebastián Sánchez, tercero Joaquín Poli, cuarto Felipe Ellis y quinto el francés Chapellier primer médano cortado y bien apretado los dientes de este riojano que viene con muchísimas ganas de llevarse la carrera no haría nada fácil porque recordemos son 6 vueltas a este circuito de 11 kilómetros y fracción 40 y pico, casi 50 minutos de carrera neta a un ritmo demoledor sobre estos médanos sobre esta arena que ahora abandonan el sector de playa y se irán nuevamente a un sector donde se aglutina muchísimo público porque hay muchas acciones y mucha técnica aquí además de la velocidad inusitada fíjense ustedes, allí va el puntero hablando de velocidad y para quienes sintonizan por primera vez el enduro del verano mientras vuela Darío Arco en ese segundo médano cortado retome hacia su derecha está haciendo una linda diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores la velocidad les decía arriba de 130 a 135 kilómetros por hora sobre la arena puede ser realmente algo muy peligroso si no se tiene un muy buen estado físico como estos punteros sigue volando Darío Arco sigue pensando en el primer escalón del podio a eso vino aquí a este enduro del verano que se le vino negando durante los últimos 5 o 6 años se quedaba debajo del podio por muy poquito segundo, Felipe Elis que sabe que tiene mucha velocidad el piloto de Bahía Blanca es uno de los especialistas y ya ha ganado esta competencia y sabe que puede volver a repetir el primer escalón del podio allí va Darío Arco apilado sobre sus pedalines la vista clavada en el frente segundo, esta moto verde número 58 Felipe Elis también apilado sobre sus pedalines y apretando bien fuerte su acelerador en tercer puesto el increíble Sebastián Sánchez quien es el único que ha ganado esta competencia dos veces al mismo día es decir, cuando se corrían dos categorías diferentes de moto hizo doble podio el gran pampeano volador volvemos a la punta volvemos a la primera vuelta entrando al Super Prime Darío Arco acelerando muy seguro en el manejo muy rápido en los relojes y muy concentrado en la pista allí están sus asistentes va a pasar primera vuelta para el puntero estrenando el circuito fíjense ustedes las curvas están completamente nuevas no hay demasiadas líneas dibujadas hasta el momento así que este puntero debe elegir por donde pisar tiene el camino libre por el momento pero no va a ser por mucho tiempo porque los rezagados van a empezar a molestar a los pilotos de adelante tercer puesto allí va Sebastián Sánchez quien les hablábamos hace un rato abandonando el Super Prime Darío Arco en una actitud creo yo entre rápida y conservadora sabe que es una carrera rápida es uno de los pilotos más técnicos y avesados de la República Argentina ha corrido campeonatos del mundo de motocross y no quiere que se le escape esta carrera la cosa no se le va a hacer nada fácil porque Felipe Ellis le va acortando distancias es sensiblemente más rápido o está cambiando algunas líneas eso es lo que acabamos de ver al menos en ese curvón aquí vienen estos dos punteros de ellos les estamos hablando los dos más rápidos de la carrera hasta el momento número 4 Darío Arco moto negra vestimenta negra ahora sobre sus espaldas en el aire del Enduro del Verano en el aire de Villa Gesell te estamos mostrando las espaldas del puntero y vamos a ver si aparece Felipe Ellis en las diferencias visuales tercero número 5 Sebastián Sánchez allí lo veíamos pasar abandonando el Super Prime y aquí volvemos nuevamente a este sector donde dentro de un rato la tortura será para los brazos de los pilotos porque se va a empezar a romper hay muchísimas motos en pista y ellos lo saben primeras vueltas por ahora está todo el camino por delante libre de rezagados aquí va el segundo Felipe Ellis muy seguros los dos nos vamos a ir a la pausa pensando en Arco y en Ellis ¿qué pasará? lo veremos luego de la pausa Ori Espien continúa el Enduro del Verano